La tiene Messi, tiene que sacar otro centro, descargó para McAllister, McAllister al área, Messi, tirool, gol nuestro, gol, gol nuestro, gol, 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 gol. Gol de Argentina, gol nuestro, el Lionel Andrés Messi, Argentina, le está ganando 1 a 0 a Australia, Messi, el mundo rendido a tus pies, el gol de Messi en su partido mil, en su partido mil. La llevaron bien, de la derecha al medio, le quedó a Messi, le pegó de media vuelta, abajo de zurda, contra el palo derecho de Ryan. Qué buena habilitación de McAllister, Messi tras un rebote de fine y Argentina está ganando, Argentina 1, Australia 0, apareció el heredero, Leo, el que de tanto a buscar la excelencia, coquetea con ella, el que nunca se rindió y logró que sus derrotas fueran pasajeras, porque la claudicación las vuelve permanentes y él nunca claudicó, Argentina tampoco, Argentina 1, Gustavo, Argentina 1, Australia 0.